Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la zona de entrevistas. Seguimos dialogando rumbo a las elecciones de 2021 y hoy me encuentro con Rosalba Pérez, quien es candidata de redes sociales Progresistas RCP a la Alcaldía de León. ¿Cómo está, candidata? Bienvenida, Zona Frank. Carmen, muy buenas tardes, buenos días, tardes. Aquí estamos. Muchas gracias por la invitación. Qué bueno, bienvenida a este espacio. Oiga, candidata, para nosotros es muy importante que la gente, primero que nada, conozca al candidato, conozca a la persona, conozca a qué se dedica, conozca cuáles son las motivaciones que lo llevaron a estar en la vida política en este momento y también a buscar a la Alcaldía de León. Cuéntanos un poco sobre su vida, sobre su trayectoria y sobre qué la impulsa a buscar a la Alcaldía de León. Mira, empezaré muy rápidamente. Yo nací en León, nací en la colonia Panorama. Lo menciono porque la creación de Panorama coincide con los años 70, que es donde empieza León a crecer, con la llegada del Seguro Social, de la T1 y demás. Ahí es donde realmente empieza a crecer León. Sigo adelante, me voy directo a la preparatoria con el LUX, el Instituto LUX, porque los jesuitas dicen que voluntariamente o involuntariamente crecen o forman terroristas por el tema de la sensibilidad social con el que te instilan. Estoy hablando del subcomandante Marcos, de Fidel Castro y demás. Por algo los expulsaron de México hace muchos siglos. Después, cuando ya tenía esta formación de sensibilidad social, voy a Estados Unidos. En Estados Unidos encuentro una estructura muy, muy, muy diferente, muy padre, muy propia para lo que yo sabía que podía hacerse en México. Y regreso y encuentro que la campaña de Vicente Fox era una oportunidad. Después encuentro que el gobierno de Vicente Fox era un desastre. Entonces digo, bueno, si no puedo participar aquí, entonces voy a hacer una cosa que traigo la formación desde Estados Unidos y que es migrar hacia las asociaciones civiles. En aquel momento, te estoy hablando de los años 2000, tarde de los 2000, y la gente aquí en León pensaba que una asociación civil o que una ONG, una organización no gubernamental, se limitaba a ser el Club Rotario, ¿verdad? Y la Cruz Roja. Formé en aquel momento proyecto Hábitat de León enfocándome al tema de desarrollo urbano sustentable, que sigue siendo mi tema, mi pasión principal, ¿no? Y que eso me llevó directamente al tema de las ciclovías, ¿no? Tema de ciclovías, uso de suelo, etcétera. También conocemos, bueno, al menos yo lo sé, pero mucha gente seguramente no, que ha tenido una trayectoria, tiene experiencia en el tema de la política pública. ¿Qué ha hecho en este sentido? Bueno, es como dicen, no me cueso el primer hervor, ¿no? En ese sentido, está padre que ahorita esté en este momento aquí, porque tengo muchas cosas que decir que de otra manera no las estaría pudiendo decir con la proyección que te dan los medios de comunicación. Sí, he participado en varios partidos políticos y tal vez seguiré haciéndolo mientras el sistema de partidos no cambie. El sistema de partidos en México tiene que evolucionar, creo, hacia un sistema de dos partidos, uno conservador y el otro liberal. Y adentro de esos dos partidos debe haber corrientes. En segundo lugar, no debe haber financiamiento público. Quien sea que esté participando es porque realmente está apoyando o lo liberal o lo conservador. Entonces, seguiré participando en varios partidos, perdón, mientras no cambie el sistema de partidos. Ahora, yo le agradezco mucho, en aquel momento se llamaban Convergencia, en lo que, bueno, Movimiento Naranja. Después me invitó la Alianza Priverde, que me llevaron a la Diputación Federal allá en México. Después participé de nuevo con Movimiento Ciudadano y ahora con RSP, que es Redes Sociales Progresistas. Y lo digo porque, de verdad, la gente le llama chapulineo de un lado, de un partido al otro. Pero los partidos en este momento tienen que evolucionar también. El tema del financiamiento o de cortar el financiamiento no tarda en llegar. El tema de consolidarse en dos bloques tardará un poco más, pero creo que como sociedad tenemos que empujar. Y ahora que me invitó a redes sociales progresistas, dije, pues, aquí estoy. Aquí estoy. Es un partido nuevo, joven, que no huele a naftalina, a diferencia de los otros partidos. Yo soy una candidata de oposición, pero no soy una candidata rijosa. Entonces puedo decir que en el PAN es más fácil ser electo que ser elegido. El PAN es en este momento lo que era el PRI de nuestros tiempos. Lo repito, es más fácil en el PAN ser electo que elegido. Electo porque vas con la gente, te diriges directamente, muestras tus propuestas y sin embargo, abierto, al aire, en la calle, en los baños de pueblo, como dicen. Y a diferencia de ser elegido, que tienes a toda una estructura, a toda una nomenclatura, a todo un establishment detrás de ti que decide si te da el paso o no. Lo estamos viendo ahorita en que muchos de los candidatos que son parte del establishment, de la nomenclatura, están repitiendo puestos. Es lo que te puedo decir de mi participación en varios partidos. Entonces es una candidatura ciudadana, o sea, la definiría como ciudadana completamente, al no estar afiliada al partido. Yo creo que redes sociales progresistas, yo invito a las personas, lo digo de todo corazón, a que revisen el perfil de nuestros candidatos, a que revisen las propuestas. Esto viene más adelante, si me permite, si me dan el tiempo. Hay gente con un perfil muy valiosa, independiente, ciudadano, precisamente porque encuentran que otros partidos están muy llenos de, perdóname, es la tercera vez que lo digo, del establishment, de la nomenclatura, de la oscuridad, ¿verdad? Gente que pone a una candidata por delante, pero detrás estoy, no estoy diciendo que sean títeres, simplemente estoy diciendo que toda la ideología de muchos de los candidatos y candidatas tiene detrás gente que las dirige. Oiga, candidata, hablando justamente de la propuesta, yo creo que es algo que nos interesa a todos los leoneses, escuchar de parte de ustedes que contienen a la alcaldía, ¿cuáles son las propuestas específicas que usted tiene en tema de seguridad? Porque yo creo que es el tema que a todos nos preocupa, el tema de seguridad y el tema económico. Me gustaría que primero empezáramos con seguridad. Mira, a partir de los eventos de ayer en la noche, si me permites decirlo, que fue el fallecimiento de dos personas, dos chicos, uno en Los Paraísos y el otro acá en El Campestre, creo que queda bien claro. Yo estuve preguntando, platicando, ¿qué estaban pasando? ¿Qué creía la gente que pasaba? Y pasa exactamente las dos cosas hacia donde van mis propuestas de seguridad. La primera propuesta es un club de jóvenes. Suena muy trivial. ¿A qué me refiero? Que cuando tú, y viernes laboral también se llama, cuando tú sabes dónde están trabajando tus papás, donde la empresa de tus papás y tus mamás permite que el niño y el preadolescente vaya físicamente a ver dónde trabaja su mamá o su papá, sabe que se está rompiendo el lomo, a mí me gustan mucho los coloquialismos, él o ella, la niña o el preadolescente sabe porque visualiza dónde están los papás. Entonces eso les da tranquilidad, ¿verdad? Les da tranquilidad y saben que no tienen que salir a la calle a juntarse con las manzanas podridas, ¿verdad? Eso es el primer, la primera razón que te dan cuando se habla de por qué caíste en la delincuencia. Y el segundo lugar, porque hay medidas reactivas y medidas proactivas, ¿no? El segundo lugar está el tema de los centros de rehabilitación. Los centros de rehabilitación, mejor conocidos como anexos, deben transparentarse, deben regularizarse, deben abordarse temas de uso de suelo, cuestiones sanitarias, deben hablar de un mercado libre o libre mercado de los anexos porque ahorita son clandestinos. Si hay transparencia, empieza a operar la ley de la oferta y la demanda. Yo como mamá o papá que desgraciadamente estoy en la situación que tengo que buscar un anexo, ya sé cuál anexo o cuál centro de rehabilitación, perdón, es el mejor, el que me va a permitir que mi hijo ya salga más cerca de la rehabilitación. Esas serían las dos medidas principales. Lo digo muy rápido, honestamente, porque sé que estamos muy cortos de tiempo, pero un tercer punto, si me permites, es el de la rehabilitación que viene con la capacitación. Las mujeres que están en esta situación de cárcel deben recibir capacitación en inglés y en computación, no necesariamente en literatura, en geografía, en deportes, en canto. Qué bueno, qué bueno. Pero cuando ellas salen su primer pie fuera, hacia la sociedad, van a poder encontrar trabajo con esas dos habilidades que con las otras habilidades, con la computación y con el inglés. Es más importante. Y pues son la apropiación de los espacios públicos. Hay muchos programas del Instituto Municipal del Deporte, graffiti en malecón, en la malecón, cosas preciosas, pero no saben cuándo se los van a quitar y cuándo no. Aparte de que están súper partidizados, de una manera muy sutil, los agarran como carne de cañón. La verdad es muy injusto. O sea, todo lo que pasa con los programas de los jóvenes es una carne de cañón partidista. Hay cosas como que, de nuevo, yo soy una candidata que no me cuesto el primer hervor. No estoy diciendo cosas triviales, estoy doctorándome en administración, pero la parte ejecutiva es lo que me ha hecho estar en una candidatura de ejecución. ¿A qué me refiero? La infraestructura en León está hecha pensando más en el contratista, en aventar toneladas de cemento que en las personas. Túneles, puentes, cuadras, ¿cómo se llaman? Banquetas. Eso se presta a la inseguridad. Si tú eres una adolescente que tienes que pasar por debajo de un puente, porque arriba pasa un, ¿cómo se llaman? Puente desnivel. Tú tienes que pasar. Es el lugar más propicio, más vulnerable para que todas las chavas se presten a ese tipo de, son sujetos de ese tipo de delitos. Me llevo la parte también, si me permites, aprovechando la parte de ciclovías. Dicen, no me estoy brincando, pero tiene que ver con la parte de infraestructura. Las ciclovías dicen, cultura del ciclista. No. Por ahí está el canto y el eslogan, sin cultura, perdón, sin infraestructura no hay cultura. Sin infraestructura no hay cultura. Otro de mis grandes proyectos será la creación de ciclovías reales. Hay un promedio de 350 cruces suicidas contra los 190 kilómetros que presume tanto el gobierno municipal. Uno de mis propuestas que, insisto, no son tan triviales porque se llevan a cabo en Ciudad de México y como uno de los puntos de política pública más importante es que puedas tener, que se acabe la dictadura del auto. Es que tú puedas tener tus ciclovías y también puedas caminar. Esas vaciladas de la ruta del peatón, con todo respeto para las rutas del peatón, sirven cuando vas por un lado un domingo caminando por un lado del río, ¿no? Pero como vía real de transporte, de movilidad, las ciclovías deben tener su lugar. Sí, yo sí voy a implementar la ciclovía en el carril central de López Mateos. De verdad, yo sé que hay gente que dice, no, muchos carriles, sí. Estás hablando de la dictadura del auto. Se hizo la prueba piloto. ¿Cómo van a hacer una prueba piloto si no hay estudiantes por la pandemia? ¿Verdad? Que contaron el número de ciclistas que pasaron. Si el primer cuadro del centro histórico está vacío, ¿qué prueba piloto es esa? En fin, pero son varios proyectos. Perdóname, son 45 propuestas que yo tengo, que son específicas de cada uno de los temas. Y de verdad creo que valen la pena. Las pueden encontrar en mis redes sociales. ¿Me quedo? ¿Puedo decirlo con tres más? Sí, claro. Primero, porque sé que a la gente le importa, porque el trabajo de los políticos es escuchar, tomar la decisión y después regresar y explicar a las personas. Hay un tema muy delicado durante mi gobierno, y puedo afirmarlo, se va a acabar el término madre soltera. Va a ser sustituido por madre jefa de familia. Madre soltera ha sido un término que se ha ido convirtiendo en derogatorio. Transmite mucha vulnerabilidad. Entonces, ese término ya, ya no madres solteras, ahora sí madres jefas de familia. Segundo y tercer tema es la monetización de la economía leonesa. No hablo de una moneda, porque si no el Banco de México viene y me mete a la cárcel, porque no somos un municipio autónomo. Pero sí podemos trabajar con un medio de cambio. Un medio de cambio que se va a llamar leones, que yo voy a emitir desde presidencia municipal. Tú vienes, te lo doy, y tú vas y lo intercambias en establecimientos comerciales que voluntariamente decidan afiliarse. Tú necesitas papayas y yo tengo un servicio de payasitos. Se cayó toda la venta en los mercados, en los tianguis, los mercados establecidos, como el de la Hidalgo y demás. Y yo te lo doy, tú me lo das. ¿Cuánto cuesta tu servicio de promoción de payasitos o de juegos? Ah, bueno, ¿cuánto cuestan tus papayas? ¿Cómo ves? Hacemos el intercambio. ¿Qué pasa al año? Porque eso tiene una duración de tiempo. Tú regresas y yo te doy tu dinero. Vas a decir, ¿qué pasa si no me lo devuelves? Un billete, y así funciona en todas las economías del mundo, no es más que un pedazo de papel, ¿verdad? Entonces, si tú tienes cupones, vales, leones, en todo caso, de lo que te sirve es que le tengas confianza al municipio y que activaste la economía del león. Porque estos leones, monedas, nada más van a ser válidos en bienes y servicios producidos hasta en un 80% en león. El segundo es, perdóname. Ya es el tercero. Es el tercero. Sí. Es la Ciudad de las Artes y los Oficios. Es una instalación, a diferencia del programa del gobierno federal, que le da el dinero a las empresas privadas y que la empresa privada, todos lo saben, no estoy diciendo nada que estoy tapando con el sol con un dedo, les dan 4 mil pesos y se los queda la empresa. Ahí no enseñan a los chavos a nada. Entonces, acá en la Ciudad de las Artes y los Oficios, muchas personas van a poder ir caminar por su propio pie en un lugar donde el municipio, yo como alcaldesa, les voy a dar el material que suele ser lo más caro en los programas de capacitación y gente que los enseñe en Artes y Oficios, como plomería, herrería, barbería, tablarroquería, etcétera, etcétera. Son oficios, Carmen, que no son apreciados, entre comillas, aquí y que, sin embargo, tienen demanda. Si tú le llamas a un tablarroquero, sí, sí puedo, señora, pero deme tres semanas y estoy con usted en tres semanas, o un pintor lo mismo. Viene la locomotora de Estados Unidos. Joe Biden está a punto de arrancar todo su programa de economía. México siempre va detrás, lo jala la locomotora. Entonces, son trabajos, estos oficios, estas artes que van a ser muy demandados en Estados Unidos. Independientemente de cómo llegue nuestra gente allá, esos oficios son altamente demandados. Ya no queremos que vaya el milusos, ya no queremos que vaya el jardinero, queremos que vaya un herrero, un plomero, un tablarroquero, un barbero, gente que tiene capacitación. Candidata, me gustaría, para finalizar esta charla, que nos pueda recordar sus redes sociales o dónde podemos consultar la totalidad de sus propuestas para que la gente esté enterada. Y también sí podemos consultar, no sé si tiene alguna difusión de cómo va su agenda, por si la gente quiere acercarse y conocerla personalmente. Claro que sí. Carmen, por último, y sé por qué Zona Franca está dirigida a un grupo muy, muy padre. Y otra de las propuestas es el cabildo, el cabildo, la postulación independiente de los regidores. Actualmente en León estamos hablando de una morenización del cabildo y también de la Cámara de Diputados locales. Se critica allá en México y demás. Aquí en León tenemos una morenización del sistema político dominado. Bueno, eso es nada más para dejarlo como punto de reflexión. Nos pueden buscar en arroba, R-E-C-P, Rosa Elba. En Instagram nos pueden buscar también en Twitter, R-E-C-P, Rosa Elba. Y en la página de Facebook que es Rosa Elba Pérez Hernández. Candidata, pues le agradezco mucho esta charla con nosotros y si le parece bien, pues te extendemos también la invitación para que nos visite una próxima vez ya más cercana a la fecha de la elección. Muchas gracias. Te espero la retroalimentación de tu audiencia en nuestras redes sociales. De verdad, el trabajo de la política es escuchar, tomar las decisiones y regresar a explicarle a las personas por qué tomaste la decisión en base a lo que te dijeron. Pues muchísimas gracias. Y muchísimas gracias también a usted por acompañarnos en esta zona de entrevista. Yo le invito a que se quede pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx.